¿Qué es el director de fotografía? de cómo insertarse en el mundo audiovisual, ¿no? Y bueno, la primera invitada de hoy es Soledad Yarará Rodríguez, a quien estamos esperando que se una, así arrancamos esta charla. Ella está nominada a los premios Cóndor por el trabajo en la película Las Buenas Intenciones. Y acá estoy, dice, bueno, pedime unirte, así yo te habilito para que te unas, y para estar en parte del video en vivo, y ahí comenzamos la charla contigo, Soledad, ¿sí? Sí, ya sé que andás por ahí, pero bueno, ser parte del video en vivo. Ahí está, vamos, Yarará Beach. A ver con Yarará. Bueno, ahí está pidiendo conexión. Ya tenemos 49 personas que nos están siguiendo. Varios y varias conocidas. Gente del palo del cine. La estamos esperando. Al menos eso me dice el teléfono. Ahí vamos, Soledad. Preparate. Peinate que salís en la foto. Bueno, y esto va a continuar todos los sábados. La idea es que sean, al menos estos sábados, la cuarentena, y luego los que vengan para hablar con distintos directores de fotografía, en este caso los que están nominados a las 68 entregas de los premios Cóndor, cada uno contando su experiencia, saber un poco de qué se trata esto de ser director de fotografía, de laburar de esto, ¿no? Porque además el director de fotografía es como un oficio dentro del cine que muchas veces, no siempre, pero que pasa como medio silencioso, medio desapercibido. A ver si ya la tenemos a Soledad ahí. Si anda por ahí, Soledad, te estamos esperando. A ver, Soledad. A mí me figura que estamos esperando. Ahí va. Ahí está. Qué difícil. Directores y directores de apoyo, claro, por supuesto. Sí, directores y... Aunque si es con E, abarcaríamos a todos, ¿no? Capaz. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Me costó un poco conectar, pero ahí estoy. ¿Viste la modernidad para los que ya estamos con las cuatro décadas? Gracias, gracias. Estas cosas de chicos. Che, Soledad, ¿vamos para arrancar? Un poquito. No lo quiero hacer yo como para no... Pero el breve currículum, o sea, tu formación, ¿sí? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te formaste? Y un repaso de algunas de las películas por las cuales anduviste, diríamos, trabajando. No todas. Bueno, como para dar un pantallazo, ¿no? Perfecto. Y, a ver, empecé estudiando fotografía fija. Hice unos años, pasé por imagen y sonido. Y la carrera de dirección de fotografía finalmente la hice en la Universidad del Cine, en la FUC. Algunas películas en las que trabajé, por ejemplo, la primera película que hice, junto con otros directores de fotografía, se llamaba El amor primera parte. Hice algunas películas, participé en algunas películas de las de Ginás, La Flor, Historias Extraordinarias. Trabajé con Benjamín Neistat, hicimos El Movimiento, que es una de mis películas favoritas dentro de las que trabajé. Después, La Mujer de los Perros, de la obra citadera de Verónica Ginás. Historia del Miedo, también con Benjamín. Germania y la helada negra, con Maximiliano Schoenfeld. Y, bueno, sí, te dije algunas, un par. Sí, varias, varias. Bueno, hay una trayectoria ahí detrás, entonces, diríamos. Así que, si hay algo que tenés, es oficio. Sí. Y me gustaría arrancar hablando de eso, del oficio de la directora, en este caso de fotografía, del director de fotografía. ¿En qué se basa ser director de fotografía para entrar, no? Para que se entienda de qué va el laburo que hacen ustedes. Bueno, mi familia, por ejemplo, lo creo que lo está entendiendo, lo entendió el año pasado, por ejemplo. Nunca entendían bien qué es lo que hacía. Sería, bueno, pero acá hay mucha gente que sí sabe o que nos está escuchando. Pero no, para no dar por sentado, para los que saben, me gustaría también, porque hay gente que se ha unido, porque le interesa el cine, por ejemplo, le interesa la charla, quiere saber un poco. Bueno, es como, a ver, ¿qué va el oficio? Al menos desde tu lugar, porque cuando le pregunte quizás a, no sé, a Eduardo Pinto, Eduardo me lo va a mirar desde otro lugar, supongo, pone. Bueno, yo me siento, lo que hago dentro de las películas, el cine es un trabajo muy, muy colectivo, es mucha gente trabajando para que sea una película, y mi trabajo dentro de esa gran orquesta, dentro de esa gran orquesta, es, digamos, como un poco, yo me siento como traductora de palabras, de ideas, de sentimientos, de cómo querer llegar con la historia que estás contando, traducirla a imágenes, climas, planos, hago la iluminación y la cámara, cuento con un equipo, por eso se llama directora de fotografía, porque es, contás con un equipo, hay un equipo de cámara, hay un equipo de grip, hay un equipo de eléctricos, entonces todos esos trabajan juntos para, hacer la imagen de una película. Y cuando digo imagen, igual estoy diciendo un poco, porque también la imagen la hace el director de arte, vestuaristas, maquilladores, esto sería como, por ahí, para hacer una metáfora, disculpen si no es buena, pero es como algo así, como una caligrafía de una historia que no es mía, que es otra persona, como que hay algo de escribir, hay algo de que tiene que ver con que estoy escribiendo unas cosas que estoy mirando, que personajes están actuando, que hay un arte, hay una escenografía, hay un vestuario, y a través de lo que yo haga con los instrumentos que tengo, que sería escribir, entre comillas, ¿no?, con la luz y con la cámara, esa historia. Sería así, como un medium. Bien, y entre, a ver, pensemos en un rodaje, ¿no?, por ejemplo, ¿dónde se ubica el director de fotografía, la directora de fotografía en tu caso?, en un rodaje, imaginamos el detrás de escena, ¿sí?, ¿dónde estás vos? Donde después se cree el espectador, donde está el espectador, digamos, ahí estoy yo, esa es mi posición, y en el, si me ves, en general hago cámara, yo en casi todas las películas, entonces voy a estar atrás de la cámara, en general, adelante de los personajes, ¿o no?, depende de donde esté la puesta de escenas. Porque cuando se habla de un director de fotografía, insisto, hay un montón de gente que está conectada y que es del mundo del cine, y que es como redundante quizás, pero me parecía bueno explicarlo, porque además cuando se habla de director de fotografía, imagina a alguien, no sé, que está con una cámara de fotos, sacando fotos en el rodaje, por ejemplo. Claro, que también hay una persona que hace eso, que se llama foto fija. Ahí va, pero es la foto fija. Entonces, está bueno, cuando uno habla de la fotografía, pensar cuál es la exacta función que cumple el DF, la DF, en este caso. Cuando terminaste de estudiar, ¿no?, quizás mientras estabas estudiando, ¿no?, y es una pregunta que me parece que le puede interesar mucho a quienes están estudiando y a quienes quieren insertarse en el mundo del cine, en la industria audiovisual, ¿sí? ¿Cómo se hace para poder ser parte de una película, de un corto, de una serie, de un programa de tele? Bueno, ¿cómo hace uno que tiene veintipico de años y no tiene contactos, por ejemplo? No, dice, bueno, ¿cómo hago para meterme en este mundo que me apasiona, pero que en realidad no sé cómo hacer? Bueno, sí, los caminos son infinitos, depende de cada persona, supongo que debe haber mil opciones diferentes de cómo hacer. Yo empecé trabajando, hay oportunidades, yo empecé trabajando en publicidad, pero como asistente de producción, después me pasé a dirección, iba encontrando huecos donde... y después empecé a trabajar como asistente de cámara. Mientras estaba estudiando o había estudiado, entonces la primera película, esta, El amor primera parte, la hicimos con mis compañeros de la facultad. Y después de esa hice otra... bueno, entre las primeras películas que hice fueron, en general, no las hice yo sola como directora de fotografía, sino que era parte de un grupo. En El amor primera parte éramos cuatro, Historias Extraordinarias, un montón de directores de fotografía. Después hice El estudiante, que también éramos varios. Hice varias películas de muchas personas. Creo que mi primera película sola fue de Delfina Castañeda, que era compañera mía de la facultad. También una película muy chica, independiente, que ella estaba viendo en Bariloche, y nos fuimos un grupo de personas allá. Entre todas esas películas, y por ahí alguna más, al cambio de hoy no sé cuánto sería, pero habré ganado, no sé, cinco mil pesos entre todas esas películas, no sé, diez, ponele. No eran películas que me daban dinero. Mi trabajo donde yo sacaba dinero para vivir era otra, otras cosas. Trabajé en casas de postproducción, iba intentando como cualquiera, pero nunca, lo importante es que nunca dejaba de hacer esto, que me encantaba, que sentía que ahí había algo, que era lo que más me gustaba hacer. Me fascina mi trabajo, me sigue fascinando, y en ese momento, como que todo el tiempo tenía que estar, trabajaba de otra cosa, pero también iba haciendo esto, que por más que no me diera dinero, yo sabía que le estaba poniendo a algo, no sé si lo sabía, digo, lo sabía, no sabía cómo iba a terminar, pero bueno, se ve que después dio sus frutos, después de mucho, igual. Es un camino largo. Y otra pregunta que me parece relevante es la cuestión de género. O sea, siendo mujer, ¿sí? Abrirte paso, conseguir un espacio en una profesión que, donde mayoritariamente trabajan hombres y los que dirigen son hombres y los que toman las decisiones importantes, si se quiere o las decisiones, las decisiones que definen, definitorias son los hombres. ¿Cómo? Soledad, Charará, y ahí hay algo capaz que eso contribuyó. ¿Cómo hiciste para ir abriéndote paso en ese mundo de mayormente hombres, no? Y también una pregunta que le va a servir a muchas mujeres que quieren ganar este espacio, que quieren hacer este espacio, que trabajan tan bien como cualquiera y que les cuesta más solamente por ser mujer. Sí, creo que recorrimos un... Es difícil, es una situación que sigue siendo difícil a nivel mundial y creo que en todos los trabajos. Pero creo que recorrimos un poco. Yo cuando empecé a estudiar a fines de los 90, principios del 2000, no había, nunca me crucé en un set, salvo dos veces en publicidad, nunca me crucé yo trabajando en un set con una directora de fotografía. Sí conocía a otras directoras de fotografía, no muchas, pero que no eran de acá. Entonces yo me tenía una profesora, Paola Rizzi, que era la directora ahora de la ADF, que también fue profesora mía, pero nunca me la crucé a ella en un set. Entonces, y para mí era todo distinto. No tengo a nadie que estudie, sí, que haya estudiado cine en mi familia, ni que viva del cine, ni que haga algo parecido. Entonces yo me estaba metiendo en un terreno que era totalmente desconocido, no era solo por ser mujer. Y creo que esa ingenuidad de creer que era todo tan distinto, que me mandé, no sabía mucho qué iba a pasar. Si alguien me hubiese dicho que iba a ser tan difícil, probablemente me hubiera desalentado. Ya lo dijiste, tengo 40 años y tampoco tengo una carrera, vivo de esto, y amo lo que hago y no me puedo quejar de nada. Pero tampoco es que uno llega a una profesión después de trabajar, no sé, 15 años ya trabajando. Tengo más de 25 películas hechas. Igual no es lo mismo. No sé cuántos directores de fotografía hacen cuántas películas, pero es bastante más difícil todo esto, que igual acá en este país también es difícil y todo, se le suma algo que yo en ese momento no me di cuenta cuando empecé a estudiar, que es que claro, que sos mujer. Yo nunca se me había ocurrido que ser mujer, porque no me educaron así ni nada, era un tema. Y evidentemente sí es un tema. Y básicamente empecé a trabajar con gente que confió en mí, quizás porque eran amigos míos o los conocí de una manera que eran películas muy chiquitas, entonces no tenían nada que perder, como las vanguardias. Como no tenés tanto que perder, no hay mucha plata involucrada, entonces bueno, te podés tomar ciertos riesgos. El riesgo, por ejemplo, era tener una directora de fotografía mujer. Y así, en un momento, empezás a trabajar mucho, 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 y ya, pero hasta el día de hoy, me pasó hace relativamente poco, en una película donde una directora era su segunda película, más o menos, creo, y igual no quería que yo haga la película, porque le parecía que no tenía suficiente experiencia en películas comerciales. Y entonces ahí es cuando digo, acá hay algo raro, porque las películas comerciales, o que acá hay pocas, es una industria muy chiquita. Sí, es verdad, creo que hay también, de vuelta, dos directoras de fotografía, si no hay una, no sé, alguien me puede corregir acá, pero digo, una que trabaja mucho, Sol Lopatín, es una persona a la que admiro, respeto mucho y trabaja en películas grandes, las de KIS, pero después, otras mujeres en películas grandes, ocupando el rol de dirección de fotografía, no hay. Entonces, también es, hasta qué punto se le dan oportunidades en grandes producciones, en las producciones importantes a las mujeres, porque yo trabajo muchísimo, pero la verdad que trabajo en películas medianas, de medianas a chicas. Entonces, sí, es un tema, sigue siendo un tema. Y mismo, al principio, también me costaba conseguir gente para trabajar en mi equipo, porque yo tenía que trabajar con hombres robustos, en general. Un gaffer es la persona que se encarga de todas las luces, de un camión entero de luces, que sabe de electricidad, que sabe de un montón de cosas, que son un ámbito también que se considera masculino. Y me fue difícil encontrar, sentirme cómoda, en encontrar personas con las que pudiera trabajar, que pudieran aceptar órdenes de una mujer, que pudieran entender que por ahí, hasta podía saber menos que ellos, yo no tenía problema con saber cosas menos, tener menos saberes técnicos, pero sí estaba llevando adelante otra cosa. Para mí, hacer la imagen de una película, no tiene que ver con saber de electricidad, o como algo muy puntual. Son todos esos saberes, más esto que te decía antes, como una traducción, un médium, algo de mucha sensibilidad aplicado a contar una historia. Entonces, me parece que es un trabajo ideal para una mujer, incluso. Pero bueno, no sé si esto te contesta. Es difícil, pero creo que cada vez somos más. Sí, me contesta. Y también, como que me la dejas picando, para pensar de que, bueno, sos la única mujer dentro del rubro de director de fotografía nominada a los Cóndor. Sos la única. Y además, la película en la que vos trabajaste está dirigida por una mujer. No solo dirigida por una mujer, sino que creo que todas las cabezas de equipo eran mujeres. Hubo una decisión política ahí que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Ana Blaya, que es la directora. Bueno, bien. Y ya que está, hagamos el puente y hablemos de este último trabajo, que no sé si es el último, pero al menos por el que estás nominada a los premios Cóndor, que es como la excusa de esta charla, como el disparador, quizás, bueno, tenemos una excusa para juntarnos virtualmente y charlar, cómo fue el laburo de esta película, que, bueno, para, no quiero espobiliar, pero para los que no la vieron, tiene un laburo interesante con la fotografía, porque también juega mucho con imágenes como filmadas por otra cámara, imágenes que remiten a la década del 90. Bueno, contá un poco vos, porque si no voy a terminar contándonos. Bueno, es que... Conto todo. La película... Era una película difícil de hacer, en el sentido que era una película muy personal, era como bastante biográfica, y estaba escrita en los 90. Y era una película chica, había ganado Ana un premio de ópera prima, entonces se hizo con ese dinero, y que no es mucho para hacer una película. Entonces había como... Yo te contaba un poco ayer que trabajamos con el límite, como que el límite fue nuestro marco de creación. Todos. La directora de arte, la vestuarista, la maquilladora y peinadora, todos teníamos como un límite claro, que era que no contábamos con grandes recursos, pero la película tenía que transcurrir en los 90, y era una película muy sensible, muy emotiva, de una familia, y de la visión particular de una nena, de alrededor de 10, 12 años. Y entonces tenía que ser una película bastante íntima. Bueno, estoy mezclando muchos temas, y no teníamos mucho tiempo tampoco. Y la actriz principal era una actriz increíble, pero que era su primer trabajo, es una actriz increíble, pero es su primer trabajo. Entonces había que darle tiempo y crear un espacio que sea bueno para ella, para que los actores estuvieran bien y contando su historia. Entonces, no teníamos tiempo, teníamos que mantener cierto clima, cierta intimidad, no teníamos muchos equipos para hacer las cosas, ni éramos muchos. El equipo de fotografía era Tamali, y Paul en cámara, o sea, dos, Fede y Santi éramos cuatro y Maxi, cinco, que en general un equipo de fotos es bastante más. Entonces, con todo eso, junto, hicimos algo que para mí está muy bueno, que creo que se ve en la película, que fue contar la película. Nos dedicamos, todos nos dedicamos exclusivamente a meternos en el corazón de esta película y a contar la película, a contar lo que Ana había vivido, lo que Ana quería contar, y lo que estaba ahí, y no importaba, y nos arremangamos bastante. Vos, si te pones a ver la película, es una película de pocos planos, que se resuelven, escenas enormes, que se resuelven, esto después, cuando la vean, no miren eso, pero después, cuando hagan un desglose, si querés, de la película, se la ven de vuelta. Está la directora ahí conectada, dice, y todo sin DAS OFF. Sí, no teníamos DAS OFF, sí, no. Sí, hay anécdotas con el DAS OFF, Ana, pero no las voy a contar, aunque estés ahí. Pero bueno, esto, esto para mí hizo también que sea un grupo bastante unido, y todos muy enfocados en este, básicamente había un sentimiento que estaba rondando todo el tiempo en el aire, y había que, de vuelta, ser medium de eso. Soy medium al final, creo. Bueno, nada, y además la película, bueno, ya que está Anita Blasch, conectada, es la más nominada también, de premios, es la que recibió más nominaciones, si no me equivoco, las más nominaciones, es la que está más, la que tiene más nominaciones. Así dicen, así dicen, sí. Están todas nominadas, ¿no? Están nominadas la directora de arte, Marlén, está nominada Eugenia Sangali, está nominada como, que ella era la miquilladora, la vestuarista, que es Flavia Gaitán, sí, sí, todas. Todavía está nominada la gente de dirección, que la verdad que fue Ana Busoni, que fue como Mascherano, ¿viste? Bien, y por ahí también alguien preguntaba, ya que está, ya que se podía ver la película, y ya que está la directora ahí, que si quiere que... Que conteste la directora, ¿no? Porque estaba en cinear, pero no sé qué pasó. Me parece que no está en cinear, porque yo le pedí una buscadita y no estaba. Pero bueno, si ella sabe dónde se puede ver, de qué modo acceder a la película, porque además, ya que es la más nominada, va a despertar cierto interés entre las personas que no la vieron para verla. Así que estaría bueno también aprovechar el espacio y pasar el dato por acá, porque, bueno, acá uno le puede generar distintas distintas reacciones la película, pero seguro no la van a pasar mal, porque, bueno, es muy graciosa la película, así que... Y eso de... Bueno, los que tenemos 40 años, ahí dice que están trabajando para volver a cinear. Vamos a volver entre lunes y martes si Arsat quiere. Bueno, ahí está el dato, entonces, que vaya a enseñar entre lunes y martes si Arsat quiere. Bueno, no, no es nada, estaba bueno como hablar un poco de esto, de tu laburo con esta película, ya que hay mucho laburo, mucho laburo de fotografía, ahí se nota muchísimo, y esta idea de jugar con las imágenes del pasado, de jugar, digamos, con imágenes que remitan, mejor dicho, a una cámara como podría ser, no sé, una M9500, o una cosa así de la década del 90, se nota que tiene que haber un laburo detrás, ahí, con las fotografías para poder lograrlo, ¿no? Sí, y hay un trabajo de BFX, ahí también, de convertir material que filmamos nosotros en material que pareciera filmado por una M9000 o una mini DB, o una DB Cam, y después hay un montón de material distinto, hay muchos materiales distintos, en un momento los actores se fueron de vacaciones y se filmaron con el celular, para eso, después, mezclarlo con las imágenes como de archivo, así que hay bastante un trabajo de BFX, ahí está el colorista de la película que fue Damián Benetucci que es un genio, la verdad, que lo recomienda, es el mejor colorista. Está Damián ahí que le responda a Lili y que pregunta cómo fue el trabajo de post y de color, está bueno que si surgen... Ah, bueno. A veces pasan muy rápido las preguntas y no las... Sí, 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 no las... El trabajo de post... Perdón, el trabajo de post tuvo que ver con esto que estaba contando que hay muchas imágenes de archivo que básicamente el mayor trabajo de post, aparte de borrar quizá algunas cositas, tenía que ver con eso, con el material de archivo, con cómo hacerlo parecer, unificarlo de alguna manera porque había muchos materiales diferentes. Y el trabajo de color lo hizo Damián Benetucci de Cine Color que es una persona con la que también yo trabajé muchas veces entonces es más fácil, ¿viste? Sabés cómo... Sabés qué busca la otra persona cuando hace algo, cómo para ir, para dónde, para... Entonces es muy... Fue muy fácil trabajar con él incluso creo que fui muy poco a las sesiones de color pero confiaba 100% en él. Eso está bueno también cuando vas cada vez trabajando más y tenés un equipo confías en las personas con las que trabajás y por eso te digo que este es un trabajo muy de equipo porque imagínate depende de la película ¿no? Hay películas que estaba yo sola con la cámara y lo que sea como en La Mujer de los Perros ponele éramos a veces hay días que éramos tres estaba La Mujer de los Perros que era Verónica Ginás, Laura dirigiendo Mil Perros y yo fin. Ahí bueno era eso pero en general la mayoría de las veces pasa que mientras que estás buscando una imagen o intentando atrapar algo del momento hay otras personas que tienen que estar haciendo otra cosa y cuanto más podés confiar a esas personas y cuanto más te conoces y cuanto más empieza hay una cosa viste que ya de no hablar casi de mirarte y ya saber más o menos y a veces hay que ir muy rápido y a veces hay momentos más tranquilos entonces la verdad que es re importante contar con un equipo de gente en la que confíes Bueno más allá de la pandemia que no podemos dejar de si querés no la nombramos porque ya estamos cansados de escucharnos pero más allá de la pandemia vos que estás digamos incerta en el mercado laboral ¿no? ¿qué análisis haces de la actualidad de si se puede hablar de industria audiovisual ¿sí? yo creo que sí pero bueno capaz que vos me dirás en Argentina ¿no? ¿qué panorama has vos desde tu lugar como trabajadora ¿no? ¿cómo está el panorama actualmente? y bueno no está bueno en este momento en este momento bueno la mayoría de los trabajadores de esta industria son trabajadores independientes freelance entonces por ejemplo en este momento que estamos todos parados hace dos semanas y vamos a seguir parados y hay muchos proyectos que se empiezan a caer yo estaba filmando un par de cosas ahora mismo un proyecto propio que se me cayó que no se cayó lo voy a hacer más adelante bueno pero bueno en este momento era todo puesto ahí y se pospuso un documental que estaba filmando aparte para otra persona se pospuso ya me llamaron para una película que era fin de año que igual se pospuso porque había una previa muy grande que no se puede hacer entonces ahí es como que de repente en esta situación de locura mundial los sectores más vulnerables como el nuestro quedan queda el intemperie que es algo muy frágil y muy débil no tenemos ni seguro de desempleo ni podemos trabajar desde nuestras casas salvo los que hacen corrección de color supongo o cosas de postproducción el cine se hace con gente tomando mate y compartiendo saliva entre otras cosas entonces es es dificilísimo la industria mismo acá la industria no hay una industria muy grande es una industria bastante pequeña y está separada como acá hay gente que hace publicidad están las series creo que las series van a ser ahora lo que nos puede sacar adelante lo que nos puede dar más trabajo ahora porque el cine se hace poco y hay subsidios para el cine bueno es larguísimo esto quiero por ahí quiero decir todo y no se termina entendiendo nada pero hay subsidios para el cine el instituto da subsidios para el cine pero después no pasa nada con la distribución entonces hay varias películas que no tienen como llegar al público y uno dice pero cine argentino más o menos salvo los grandes tanques que está buenísimo porque hay películas muy buenas como El Ángel el año pasado mismo Sama hay películas que son grandes y están buenísimas pero después hay un montón de otras películas que no llegan a tener que están una semana en cartel y las bajan porque ya está en la cuota de pantalla para el cine argentino es una semana y si no tenés espectadores entonces hay un montón de películas buenísimas muy buenas de verdad que están dando vueltas por festivales y que ganan premios en todos lados y acá no las podés ver en ningún lado te las perdiste esa semana a mí me pasó con otra de las películas que está muy nominada es la película de Alejandro Fález que se llama Muere, Monstruo, Muere que no la pude nunca ver en cine porque justo estaba de viaje volví le iba a ver quedaba en un horario en el Gomón un horario vicerrísimo y así te pasa con muchas películas que te las perdés entonces ahí hay una pata que no está funcionando sí bueno ese es otro tema a tratar me parece el tema de la línea que lo sabemos que es uno de los grandes problemas bueno supuestamente bueno la nueva gestión del Inca tiene en cuenta eso y habló de tomar cartas en el asunto pero bueno ahora con todo esto es como parajar y dar de nuevo porque ahora bueno hay que como que casi volver a empezar todos los proyectos estaban estamparados lo acabas de decir vos bueno es como un todo muy incierto básicamente es todo muy incierto se suma a la incertidumbre de siempre una incertidumbre gigante enorme tamaño Godzilla así que vamos a ver bueno hay varias preguntas que te hacen sí no las estoy leyendo vos ayudame si querés a ver acá dice ¿ah estás leyendo o no? ahora leo una que dice ¿cuáles son los pasos clave para arrancar un proyecto y que no te quede en la idea? ¿cuáles son los pasos? es que bueno en general a mí me convocan para un proyecto entonces ya ahí cuando a mí me convocan es que ya no quedó en la idea porque supuestamente pasaron muchas cosas antes de que llamen a un director de fotografía que tiene que ver con conseguir fondos con escribir un guión con muchas cosas entonces cuando a mí me convocan lo primero que hago bueno es leer el guión es juntarme con la persona con la directora o el director y ver de qué se trata más allá de leer el guión ver de qué se trata qué quiere buscar con esa película qué imágenes tiene en la cabeza cómo lo quiere filmar si tiene algo hay gente que tiene unas ideas muy fijas y muy claras hay otra gente que tiene ideas muy claras pero no sabe cómo y hay otra gente que se entrega a a lo que sea a lo que venga entonces bueno eso eso es muy depende de la película y la persona que esté convocando y después ahí empezás a trabajar porque empezás lees el guión se te ocurren cosas ves las referencias que te muestran o empezás a ver cualquier cosa que estás viendo en ese momento se transforma por ahí en inspiración o no para sumarle a la película decís ah esto puede ser me acuerdo que en la estoy hablando mucho de la mujer de los perros pero en la mujer de los perros había me acuerdo que yo en ese momento veía no sé por qué muchas películas de Kurosawa y hay una cosa de los planos del señor japonés este que son planos muy grandes angulares y que las personas son chiquitas en el cuadro estaba viendo mucho eso en la cabeza no sé exactamente cuál fue pero justo llegó un momento en que había que hacer el final de la película y había varias opciones no te digo que quedó exactamente igual pero yo tenía algunas imágenes en la cabeza cuando decidimos finalmente quedarnos el final de la mujer de los perros es un plano muy abierto desde un lugar bastante lejos y medio alto y ella se va yendo con los perros y queda como un personaje entonces también hay cosas que se te van quedando en la cabeza y uno las usa y las transmuta para intentar hacer lo que tenés que hacer bien no bueno no vamos a poder responder todas las preguntas porque la idea tampoco es aburrirlos y entonces y tampoco digamos que la charla dure no sé ya ni cuánto hace que estamos hablando pero debe hacer media hora ya por lo menos había hay dos preguntas que son las mismas así que las vamos a responder que hace de Federico y Elo Cruz que preguntan por las referencias o sea qué referentes tenés en el cine quiénes te han inspirado te inspiran así que esa si querés la podemos desarrollar es a ver el cine que me inspira es muy distinto ahora que va cambiando todo el tiempo porque por ejemplo mi película número uno por ahí fuete mucho tiempo o muchas películas que veía en eso en cable desde cuenta conmigo películas norteamericanas básicamente pero después al mismo tiempo cuando fui creciendo y fui conociendo otras cosas creo que las películas que que más me gustaban eran a mí me dicen te gusta Ambresón sí me gusta Ambresón pero cuando descubrí que el cine era otra cosa fue con películas de Kiel Lofsky no me preguntes por qué tenía 16 años me llegaban películas de él y de repente como que el cine se me fue a otro nivel había otra capa que había se podía contar mucho más de lo que se contaba que el cine no era solo narración que era una conjunción de sentidos y ahí me empezó a flashear hasta que de repente en un momento me di cuenta que amaba el cine amaba sacar fotos y que había una carrera que combinaba las dos cosas y ahí dije no lo puedo creer y bueno y aquí estoy y ahí está bueno ahí estoy sí ahí yo entre las cosas que quería saber también también de curioso yo era cuáles eran esas películas de tu vida pero bueno uno va cambiando a medida que van pasando los años va creciendo y va viendo distintos cines pero bueno nombraste ahí como en la infancia un ET nombraste un cuenta conmigo o sea que hay hay cine cine de infancia hay cine de cine shampoo cine tarde digamos o de cable veíamos en los 90 y nada si querés nombrar alguna peli también me gusta como sí la primera película que fui a ver al cine al cine bueno creo que fue Bambi pero no la pude terminar de ver en una carpa en Miramar porque me largué a llorar películas trágicas de Disney que no entiendo por qué tenía tres años así que no la vamos a contar como una película pero no la terminé de ver pero esa fue mi primera película creo que la primera película que fui a ver al cine fue La sociedad de los poetas muertos y que era era chica y también ahí encima que me lloré todo también me pasaba mucho eso con el cine de decir estar de repente frente a algo me encantaba leer a mí también pero en el cine te tomaba hay algo que te tomaba todo todos los niveles de la vista el oído las sensaciones las emociones era me pasaba algo muy que me tomaba entonces ahí creo que me empezó a llamar más la atención y después esta que te digo de que me fue como otro nivel supongo que tenían que ver con las películas de Fellini cuando vi ocho y medio no entendía nada no entendí nada dije ah no entiendo nada pero me voló un poco la cabeza y y bueno y sigo viendo sigo viendo películas que cada tanto veo no sé si veo tantas películas veo muchas películas no sé si veo tantas intento no ver películas cuando estoy trabajando por esto que te digo que se me cuelan las imágenes de una manera entonces tengo que tener como cuidado en lo que veo en lo que consumo con los ojos cuando estoy trabajando porque quieras que no influye entonces pero bueno hay películas ahora que me pasa que cada tanto y me pasa muy poco y me pasa que digo hay muy pocas películas que que me generan esta sensación que estoy describiendo creo que la última fue Sama de Luisa Martel y y bueno eso bueno ¿tenés algún proyecto propio tuyo que sea mi proyecto que no esté atado a un proyecto digamos que sea tu proyecto si si tenés que contar algo además creo que medio deslizaste por ahí como deslice si estoy haciendo ahora un un documental que que lo estoy haciendo cuando yo pero bueno está todo está todo en stand-by así que no puedo no puedo mucho más pero sí estoy muy feliz creo que también descubrí otra otro nivel de donde puedo ir con las herramientas de ser directora de fotografía que tiene que ver esto con la imagen con estar filmando todo el tiempo con estar viendo todo el tiempo creo que mi trabajo tiene mucho que ver con la con contemplar con con observar con intentar estar ahí pero sin que que cambie todo toda la energía cambie porque yo estoy filmando entonces es como un trabajo medio sutil al mismo tiempo en ese en ese aspecto o por lo menos como yo como yo lo trabajo ¿no? me gusta como captar algo de lo que sucede sin que sin que la cámara sea o bien que la cámara sea un elemento más pero que no sea un intruso que rompa climas o rompa cosas como imponiendo formas a lo que sucede eso en general en todas las películas me pasa y ahora que estoy haciendo un documental propio todo eso es como que está ahí a veces extraño que haya un director al lado mío pero bueno por ahora ¿te seguís formando? digamos ¿seguís asistiendo a cursos? ¿hacés seminarios y cosas que te sumen para la formación? ¿o es como que uno llega a un punto y dice bueno no yo no es que ya sé todo pero tengo que laburar y no tengo tiempo para formarme sí la verdad que no tengo no tengo tanto tiempo hago mucho menos de lo que me gustaría y creo que al revés uno nunca llega a ningún lado como cuanto más haces más querés saber o hay cosas que se te escapan y hay gente que ves que trabaja distinto a mí me gusta trabajar con otros que también me gusta trabajar como cámara no es algo que hago pero es algo que disfruto muchísimo porque es como estar en el medio de un set que no es tuyo pero estás ahí participando de una manera activa y poniendo tu ojo y aprendes de cómo se manejan otras personas otros colegas y siempre uno va aprendiendo no me encantaría hacer muchos más cursos y muchas más cosas de lo que hago pero la verdad que la ecuación cuando entras a hacer una película son 12 horas por día 6 días por semana durante 2 meses entonces después también uno tiene como una vida una casa unos perros una familia que te requiere entonces bueno no es tan fácil encontrar a veces también eso significa estar porque te toca viajar porque las filmaciones quizás en otro país o en otra provincia donde sea el lugar donde vivís y bueno también eso pesa estar alejado de la familia y de los afectos durante tanto tiempo digo también tiene que ver esto como algo que hay que tener en cuenta ¿no? sí, sí yo he recibido llamadas de familiares de cumpleaños que me decían ¿y dónde estás? y nada estoy acá es como que la gente a veces me pierde el el rastro de dónde estoy porque sí a veces pasa eso y aunque estés acá en el lugar donde sea tú acá estás metido en un salto de filmación mucho tiempo entonces es sí eso es difícil también todos los que trabajan en cine van a saber de qué hablo no, sí por eso pero bueno también está bueno como nombrarlo además capaz que tenés trabajo ahí alguien justamente habla del tema de la inestabilidad laboral que es verdad capaz que tenés no sé medio año de trabajo full y después medio año donde sí medio año de hacer la plancha no, no eso es algo que eso es algo muy difícil y creo que es lo que a uno más le cuesta aprender aprender con H incluso es como es muy difícil y yo creo que es algo que no te terminás de acostumbrar porque aparte siempre sabés que hay cosas por delante pero hay momentos que no estás seguro de qué va a pasar en dos meses y te decís bueno puedo durar así tres meses más pero si no me viene algo entonces es un cálculo pero al mismo tiempo trabajar en esto implica eso y es medio familia como decir cuando trabajas con tu grupo de trabajo sos como una familia y por dos meses tenés una familia después estás con tu familia en tu casa y después estás de vuelta ese ser nómade ese espíritu nómade creo que es algo que te tiene que gustar un poco también para dedicarte a esto porque tiene mucho de eso y una inestabilidad que igual yo me llevo un poco mejor por más que a veces la sufra creo que cada vez la sufrís menos si te podés administrar si te podés encontrar otro orden más interno que externo y pero sí sí es es complicado bueno para ir cerrando no sé si ayer te había tirado una consigna te olvidaste no no me olvidé pero lo puedo ir a buscar está muy cerca ¿estás cerca? sí muy cerca no bueno vas con el teléfono total para cerrar la entrevista la charla es un objeto que a ella como como laburante como directora de fotografía es un objeto que la represente entonces nos va a mostrar ese objeto que la representa o que significa para ella nos cuenta un poco la historia y con esto cerramos ya nos despedimos para el sábado que viene acá está a ver si lo ven el enigmático objeto el enigmático no no es mi perra es la gorra esta esta es la gorra la gorra y y mis guantes ese es como mi disfraz de superhéroe para para trabajar no puedo hacer una película si no voy con con esta gorra y estos guantes es así me encanta me encanta que sean esos objetos porque uno no sé pensás en una cámara pensás en algo como más técnico y no es la no no unos guantes que si pueden ver están bastante agujereados tienen muchos años pero bueno si es el uniforme de la obrera bueno me encanta me encanta el uniforme de la trabajadora bueno Tony muchas gracias por la charla yo la pasé bien espero que se pudiera del otro lado también perdonen si no pudimos responder todas las preguntas y todo porque también eran como eran muchas preguntas y además venía como la charla linda gracias a los que acompañaron y a las que acompañaron bueno hay aplausos por ahí que no se escuchan pero están los de moja así que bueno nada agradecemos a ADF yo particularmente a Martín Turnés y a y a Sofía que bueno se pensaron en esto y ya lo pusieron en marcha y me invitaron a hacerlo y me encanta así que nos encontraríamos el próximo sábado a las 16 con este mismo canal para hablar con ahora no me acuerdo cuál de todos era pero bueno es otro de los nominados se lo vamos a ir se lo vamos a ir recordando por las redes ya veo que digo un nombre y no esto para no quedar más lo voy a decir y bueno hablar un poco de este oficio interesante de este oficio que a veces pasa como medio silencioso pero que la verdad tiene tiene muchísimo muchísimo que ver en una película ¿sí? y además aprendemos todos y todas y todes así que gracias a los que estuvieron y nos encontramos el sábado que viene que se copan así que gracias Tole y gracias Adel nos vemos gracias a ustedes gracias Gracias.